Más de 40 países, entre ellos los 27 de la Unión Europea, han urgido hoy a cerrar el próximo marzo en la ONU un pacto para regular las aguas internacionales y acelerar así la protección de los océanos. Este ha sido uno de los principales compromisos anunciados durante la Cumbre One Ocean Summit, que ha reunido en la ciudad francesa de Brest a una quincena de líderes internacionales. La cita ha impulsado nuevas medidas contra la polución de plásticos en los océanos, donde se vierten unos 8 millones de toneladas cada año, y contra la pesca ilegal, que devasta los ecosistemas y afecta a 26 millones de toneladas de peces. La presidencia francesa ha informado de que 84 países respaldan ya el objetivo de proteger sus zonas marítimas y terrestres en un 30% hasta 2030. Esa meta, añade el Eliseo, se conseguirá si se logra regular el Estatuto de Altamar, es decir, las aguas internacionales que no están bajo la soberanía de ningún país y que ocupan el 45% de la superficie del planeta. Para la lucha contra el plástico, la reunión de Brest movilizará 4.000 millones de euros hasta 2025. Respecto a la pesca ilegal que usa métodos como el de arrastre o incluso la dinamita, el anfitrión Emmanuel Macron saludó la adhesión a un protocolo internacional de seis nuevos países. La cumbre ha sido la antesala de la Conferencia de la ONU sobre los Océanos, que se celebrará el próximo mes de junio en Lisboa.